Sí, yo estudio Educación Física en la UASH, en las ciudades de Chihuahua. Ahí yo soy portera, tuve tres años ahí representando a la UASH, porque voy a ser UASH, con mi profesora Alberto Saucedo, y pues vengo de allá. No, es una simple jugada desafortunada que a cualquiera le puede pasar, un error, una situación, es normal dentro del juego, pero al igual que un error puede suceder, existe muchísimo tiempo en el partido, en primer tiempo y segundo tiempo, entonces, no, la verdad, tuvimos mucha tranquilidad de ir sobrellevando al equipo, de ir sobrellevando el juego, y pues gracias a Dios nos repusimos. Pues yo iba, yo recosté, y cuando volteo la pelota iba pegada al palo, y dije, no, pues, le dije, no, qué bueno, qué bueno, y al ratito ya que empatamos, no, una tranquilidad y una satisfacción enorme, que con la jugada de Flor, la verdad, nos sentimos muy contentas, muy felices, y por más que anotar el primer gol de este equipo. Sí, Bienes Santos es un rival que tenemos que concentrarnos en cómo jugar, en cómo tácticamente prepararnos, y creo que tenemos mucha gente preparada para que nos guíen eso, que nos oriente el cómo hacer, el qué hacer, el cómo pararnos, entonces, ponernos al tú por tú y trabajar y demostrarlo en el juego. ¡Gracias!